Unos minutos, el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, emitió una postura, lo había hecho en un documento, ahora lo hizo en un segundo comunicado, más un video que subió a su red social Facebook. Esta noche queremos presentarle un fragmento de ese comunicado en relación a los hechos ocurridos ayer en la capital del Estado. Por lo demás, les pido a todas y a todos que mantengamos la alegría y el entusiasmo de nuestro triunfo, con serenidad y confianza. No permitamos que nos distraigan de nuestro objetivo, hacer el mejor gobierno que ha tenido Chihuahua en toda su historia y mejorar las condiciones de vida de todas y todos los chihuahuenses, particularmente, como lo he dicho a lo largo de la campaña y en este periodo, de los más pobres de nuestro Estado. Nos estamos preparando y organizando para ello. Nadie nos va a arrebatar nuestra victoria. Que no nos abrume la mentira ni la andanada mediática. Les advierto que de eso vendrá mucho más, porque perderán sus privilegios y las carretadas de dinero que compraron en silencio frente al gobierno corrupto y corruptor, que aún hace de las suyas en nuestro Estado, pero pronto se va. Recuerden que no sólo ganamos sin el apoyo de los medios. Bueno, esto es parte de un comunicado, videocomunicado que envió esta noche el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral. Jurado es un fragmento, está un poco largo. Usted puede ingresar a su Facebook y allí verlo de manera íntegra. Vamos con información policial que el gobierno municipal dotó de kits.